Cuba Información Somos el grupo humorístico Etc. Originalmente surgido en la Universidad de Oriente, luego radicado en la provincia de Holguín y hoy, siguiendo la tradición del humor cubano, radicados en La Habana, en la capital. Somos un grupo que hace mayormente humor escénico, o sea, humor en salas, humor en teatros, humor utilizando todos los elementos que el teatro brinda, o sea, luces, escenografía, vestuario, caracterización de personajes. También tenemos referencias a veces a obras clásicas, siempre desde un análisis, sí crítico, pero no aplastante de la realidad social en la que se vive, que creo que es una de las tareas del humor, no solamente en Cuba, sino en el mundo. Es como decir, una especie de análisis de la sociedad que se vive y a manera de chance, a manera de risa, hacer una crítica desde una visión, desde lo cómico. Bueno, Etc es un grupo que nace como un proceso de experimentación escénica, para divertirnos, un grupo de amigos, y después fue cogiendo con seriedad, con mucha seriedad, a partir de la participación en varios eventos importantes de Cuba, de humor, como el aquelarre, cascabeles en la punta. Y de ahí entonces, por aquí han pasado varios actores, que incluso una muchacha que estuvo hace poco en el grupo, porque nosotros también tenemos la perspectiva de incorporar el personaje femenino dentro del grupo, importante para nosotros desde los inicios. Etc está integrado por tres actores. Nuestro director, que es Eider Luis Pérez, que es director, guionista y actor, Luis Ángel Batista, actor de formación académica, muy conocido acá en Cuba, por la televisión, el cine, y también el mismo teatro. Y yo, que también tengo formación académica, vengo de la Escuela Nacional de Arte, y tengo formación lírica también como cantante, y ahora me desempeño como estudiante de medios audiovisuales. En el contexto que estamos ahora mismo, estamos en una búsqueda de nuevos sketch, nuevas ideas que nos den al traste del análisis de la Cuba de hoy, pero no desde un punto de vista político ni descarnado, sino desde la Cuba de hoy, desde lo que te decía ahorita, desde un contexto social, desde un contexto de problemáticas del día a día del cubano, y con una visión, creo que a veces un poco más profunda que el humor general que se hace en Cuba hoy por hoy, que a veces se queda un poco en lo epidérmico, en la superficie. Queremos que el público se ría con lo que le estamos dando, pero que al mismo tiempo se lleve una reflexión. A pesar de tratar temas sociales cubanos, tratamos de hacerlo de la manera más universal posible. O sea, hay cuestiones que son universales, que le corresponde al comportamiento humano en el sentido general. No sé, tal vez la injusticia es algo que puede entender todo el mundo, o temáticas relacionadas con las relaciones de género, los roles de género. Bueno, y muchas otras cosas más que a partir de la realidad nuestra, nosotros lo tratamos desde una perspectiva más universal. Es la idea básica, etc., como grupo escénico, que nace también como un grupo de improvisación escénica también. Nosotros jugamos mucho con eso, que es algo que en el mundo escénico humorístico funciona bastante. O sea, a partir del juego y la chanza, que lo usamos como recurso importante a la hora de la creación escénica. Esa es una frase desde muchos años, el cubano se ríe de sus problemas y se divierte viendo reflejados sus problemas en una escena, en un sketch. Es una manera de escape que ha logrado el cubano. El cubano es una persona muy creativa, muy inventiva, y en su día a día se está enfrentando siempre. El cubano se levanta y sale a batallar con el transporte, con la alimentación, con las cosas que escasean, en fin, con todo. Y ante la no solución de las cosas de una manera expedita, rápida, más bien sobrepasa esa página, sigue, busca una nueva solución y se ríe de eso. Es como una especie de mecanismo de autorrelajación. Y ya ha quedado como una cuestión básica en el humor cubano, es una cuestión intrínseca. Reírnos de nuestros problemas nos hace buscarle una solución. Como te decía, nosotros hacemos un humor más de lo social y hay parámetros políticos que sabemos sobre qué límites se puede rozar. Hay paradigmas, hay héroes, hay personalidades que no se deben tocar. Se llegan a tocar a veces en algunos estratos y eso puede que tenga un vínculo con un público o no. Pero a nosotros nos interesa más un público más grande, un público más diverso, que desde un obrero hasta un intelectual puede entender lo que hacemos y pueda disfrutarlo al mismo tiempo. Entonces, en esa misma dinámica, nunca nos han dicho, no pueden hacer esto o nos han censurado un espectáculo. Pero nos consideramos personas inteligentes y vivimos en una sociedad que respetamos también las cosas que la sociedad impone. Entonces, esa libertad de expresión es libre entre esos límites que sabemos que debemos tener. La Asociación Hermanos Seis, que es la que agrupa a los jóvenes artistas cubanos, es una institución sin fines de lucro que tiene como objetivo fundamental promocionar la obra de los jóvenes y sobre todo tratar de insertarlo en el panorama artístico a partir de una obra que aún va en proceso de legitimación. Nosotros hemos encontrado un buen asidero en la asociación porque nos ha ayudado en la promoción del grupo, nos ha ayudado sobre todo a insertarlo en el mundo artístico y fue la principal promotora de nuestra presencia en la televisión con un programa que tuvimos en el Canal Havana que se llamó Canal Etcétera, que fue una manera también de brindarle la manera de hacer humor desde la televisión y llegar a una mayor cantidad de público, que es una manera también más cercana por los referentes que tenemos a lo que se consume en el campo, no sé, del humor español. Por ejemplo, nosotros tenemos mucha influencia de, no sé, José Mota, alguien que nosotros admiramos mucho y seguimos su trabajo por el surrealismo, cómo lo trabaja y demás, y del Club de la Comedia Española que lo vinculamos también con el trabajo de nosotros a partir de lo nuestro, de lo nacional. Como dijo Mañá, en un momento determinado nosotros usamos el choteo, que es un recurso poco usado en el humor internacional, como mecanismo de defensa, como mecanismo de escape y de salida a una situación que nos ahoga. Y creo que más que usarlo de frente al problema, también lo usamos como una válvula de escape. No evadimos, que también el mundo lo usamos como proceso de evasión, sino como válvula de escape. Y a partir de abordar temas de carácter, no sé, de problemáticas sociales que nos afectan, también estamos usando una válvula a medios. Por ejemplo, los medios de comunicación masiva cubanos son muy tímidos a la hora de abordar este tipo de temáticas. Entonces ha venido el arte, la literatura, el teatro, el cine, el humor, a sustituirlo. Por eso es que el público lo consume y escucha algo que debería escuchar en los medios de comunicación masiva, como la prensa, la radio, la televisión, donde son demasiado triunfalistas, a mi concepto, cuando también hay problemáticas que puedan abordarse desde esta perspectiva. Y se lo han dejado al arte. Creo que sigue siendo un terreno no artístico, pero se lo han dejado y el arte lo ha usado muy bien en ese punto de vista.